¿Cómo se ha convertido en la escuela de la escuela de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en la escuela de 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 la escuela? ¿Cómo se ha convertido en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en la escuela de 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 la escuela? y el primer torneo, en el torneo de copa pues el entrenador, no me preguntaron no me dijeron nada, pero como que la dinámica se fue dando sola y a la hora del torneo el entrenador me entrega el café de a mí y pues todas estuvieron de acuerdo no hubo ninguna que dijera, no me late y sí, pues la verdad es que todas se han portado muy bien conmigo y creo que hemos encontrado una buena armonía y una buena dinámica como equipo es una mezcla ahí entre responsabilidad y no sé cómo llamarlo satisfacción o hay un premio al trabajo o al esfuerzo creo que vas madurando, repito, soy la más grande y también vas madurando en la vida vas madurando en el deporte, vas madurando en el fútbol y creo que sí es un premio al hecho de que yo te puedo asegurar y te lo digo así abiertamente yo siempre voy a buscar el beneficio del equipo por encima de un interés personal o de un beneficio personal siempre estoy buscando lo mejor para el equipo entonces creo que eso pues de manera natural te pone ahí fue un día que no voy a olvidar fue un día muy lindo el primer partido fue un clásico contra Atlas tal vez no fue como yo hubiera querido porque yo regreso a la liga después de un periodo largo de de no competir a esos niveles yo pasé por selección nacional estuve muchos años y después paro prácticamente cinco o seis años de entrenar y competir a ese nivel entonces el primer partido me costó salí de cambio me costó me costó las primeras jornadas me costó volver a entrar en ese ritmo de competencia sobre todo la parte física entonces pues en la personal te repito a lo mejor no fue lo que yo hubiera querido ¿no? pero definitivamente en la parte de equipo pues ganamos el clásico nuestro primer partido entonces nada estuvo muy padre ¿no? Fue un gol que no sabía pega en el travesaño pica y yo no o sea fue de esos confusos que no sabes si entró o no entró y esperando a ver si el árbitro la marcaba o no la marcaba entonces creo que ni siquiera fue un festejo como muy eufórico ya al final me di cuenta que sí había entrado este y pues ya nada más todas corrieron a abrazarme pero estuvo chistoso ahora sí a festejarme sí sí y te digo bueno muy chica bueno a los 14 años empecé en Chivas cuando me invitan y de ahí me ven de selecciones menores fui a la sub 15 pasé por sub 15 pasé por sub 20 me tocó jugar un mundial sub 20 en Rusia después estuve también varios años con selección mayor algún preolímpico este juegos panamericanos en Río sí estuve varios años con selección nacional y me tocaron muchas giras este y te digo después paro con selección nacional y tuve ahí un periodo de de descanso sí no fíjate que jamás tuve esa esa problemática no en mi casa este te digo mi papá fue futbolista tengo tres hermanos varones y siempre se jugaba futbol es mi mamá jamás me dijo no vas a jugar futbol nunca mi mamá veía que yo era feliz jugando futbol y me apoyaba y la familia sobre todo la familia de mi papá es muy futbolera primas tías son de sentarse a ver los partidos de gritar de emocionarse de hecho es la porra fiel que me sigue a todos lados diario a mi familia entonces pues no en realidad jamás jamás tuve esa problemática sí sí lo pensé nunca se nunca se dio así cuando estaba más chica pues a lo mejor también el fútbol femenil no era tan no no estaba tan desarrollado ni aquí muy poco fuera en otros países pero sí lo llegué a pensar y después pues no sé la vida te va poniendo en donde tienes que estar nunca se dio un año antes de que empezara la liga yo traía esa espinita de volver a jugar y busqué irme busqué irme a España y por ahí hubo algún acercamiento pero al final no se concretó nada y después viene la liga en México y pues sí definitivamente creo que el paso de la liga fue importantísimo porque eran años de esperar la liga siempre cada año yo recuerdo cada año era ya va a haber liga y ya va a haber liga y nunca llegaba la liga creo que fue un paso importantísimo pero también creo que pues cuánto va un año un año y medio de liga y creo que va creciendo entonces creo que lo más difícil se hizo sí creo que falta apoyo creo que falta infraestructura porque también creo que hay muchísimo talento hay mucho fútbol aquí en México femenil entonces sí falta un poco pero creo y tengo fe que la liga va a ir creciendo y que poco a poco se van a ir dando las cosas no es padre es lindo es lindo voy a ir por la calle y que ya te reconocen y que te piden una foto y más que nada pues la gente conmigo siempre expresa eres muy buena eres la mejor y eres siempre hay palabras como de positivas o de aliento entonces la verdad es que es muy lindo yo creo que es una de las cosas que no te da otras profesiones y creo que es una de las cosas también por las que vale la pena creo que de pronto hay muchos sacrificios en el fútbol yo en mis años de selección pues me me la vivía concentrada eran concentraciones muy largas y me perdí muchos cumpleaños muchos estar con la familia y son sacrificios pero al final del día te repito luego son estas cosas que que no te dan otras profesiones y creo que vale la pena no fue yo creo que ese día en especial bueno ese día en particular vale la pena toda mi vida no porque sobre todo mi familia este sabe por todo lo que he pasado por todo lo que he luchado sabe que para mí el fútbol es mi vida y es mi pasión y pues lo he platicado muy en corto con gente cercana pero ese día el día de la final final que fue aquí en Guadalajara yo llegué al estadio y lo primero que hice al llegar al vestidor fue como un momento para mí pero pues lloré o sea yo toda mi vida soñé con ese momento con llegar a esa final y fue un día muy especial y todo el entorno ¿no? y cómo se dieron las cosas el resultado los goles la gente el estadio lleno la verdad es que es como el día de mi vida ¿no? ahí se resume todo y ahí vale la pena todo lo que pasé mira me siento una persona muy afortunada y muy bendecida en mi vida en todos los aspectos te repito cada quien tendrá su historia ¿no? y cada quien tendrá su camino pero no sé por qué no sé si merecidamente o no pero yo agradezco a Dios y a la vida ese momento y que me haya tocado a mí escribir esa historia ¿no? creo que pasé por muchas cosas creo que el camino no fue fácil y siempre busqué jugar una liga profesional y para mí ese torneo y esa final y ese momento fue fue perfecto no le puedo no te puedo decir hubo algo que no me gustó fue perfecto el poder estar aquí el poder defender esa playera y esos colores son colores a los que yo amo porque ahí empecé y ahí hice toda mi carrera prácticamente el estar aquí el que la final haya sido aquí en mi ciudad el poder estar con mi familia y compartir esos momentos con mi familia yo creo que es algo que voy a agradecer toda la vida y te repito ¿no? es como la cereza en el pastel o sea no no te puedo decir hubo algo mal creo que todo estuvo en su lugar y fue un día perfecto para mí bueno lo repito que no es un camino fácil ¿no? va a haber muchas trabas creo que aunque la liga ha abierto muchas puertas y ha abierto caminos sigue siendo un país donde de pronto sigue esta idea ¿no? de que el fútbol es para hombres entonces no es un camino fácil pero definitivamente cuando llegan las recompensas totalmente vale la pena todo lo que lo que sacrificas o todo lo que dejas de hacer o haces de más ¿no? entonces que no desistan que sigan soñando que no dejen de soñar creo que eso es lo más importante en la vida ¿no? soñar con algo te mueve y te motiva entonces que no dejen de soñar que no dejen de luchar y que la única manera de llegar es trabajando ¿no? seguir seguir mejorando muchas veces me lo preguntan ¿no? y yo lo digo yo no sé cuánto tiempo me quedé por jugar porque pues digo comparando yo tengo compañeras de 15 años ¿no? les queda toda una carrera por delante pero el tiempo que me quede quiero que sea el mejor jugando quiero seguir mejorando creo que siempre se puede mejorar la verdad es que me siento en un muy buen momento porque pues a lo mejor físicamente ya no estoy de 15 o 20 años pero creo que hay cosas que compensan ¿no? madurar deportivamente es algo que te ayuda muchísimo también entonces me siento en mi mejor momento y ojalá me dure algunos años ¿cuál es la carrera de la carrera de la carrera fíjate que no nunca digo mi persona soy como muy respetuosa como muy así muy tranquila y nunca me tocó por ahí estuve cerca de alguna pero no nunca me hicieron nada y tampoco nunca he hecho nada lo más que llegamos es ahora en Chivas en los cumpleaños pues con el pastelazo si nos manchamos la verdad pero de ahí no pasa ¿no? a mi familia a mi familia todo el apoyo que he tenido siempre ha sido incondicional y ha sido total ¿no? y para mí siempre es lo más importante mis papás mis hermanos les agradezco los amo y siempre les voy a agradecer a mi familia es que que la verdad como si en los humiles la verdad si